Nos encontramos a dos días después de que la evaluación de los docentes fuera aquí atrás en Ciudad Administrativa. Déjame presentarte cómo quedó esta calle, la carretera internacional 190, a dos días después del enfrentamiento de este sábado. Las calles previas a llegar a Ciudad Administrativa se encuentran llenas de bolsas de basura, basura que solo la juntaron en el camellón de en medio, pero que hasta el día de hoy el servicio de limpia no la ha recogido. En Ciudad Administrativa todavía se encuentran las lonas para los accesos de maestros que realizaron el examen. Nos encontramos al interior de Ciudad Administrativa, justamente aquí donde hicieron los maestros su evaluación. Si me puedes ayudar a enfocar, los maestros que sí estaban dedicados a hacer su trabajo, aquí hacían sus anotaciones para poder obtener sus respuestas. Dentro de Ciudad Administrativa, los tablones que se usaron como mesas para colocar las computadoras apenas están siendo recogidas, así como la estructura que se montó en el patio trasero está siendo retirada y el personal de limpia se encuentra recogiendo la basura del lugar. Este lunes, las actividades en Ciudad Administrativa regresaron a su normalidad y la gente que elabora en esta institución volvió a sus funciones normales. Con imágenes de Carlos Chiñas para MBM Televisión Informa, Joshua Ramos.